Hey dad, dad, dad. Hey, can I get these shoes? Look, they're not special. Ah, qué bien, mijo. A ver, póntelos, a ver cómo te quedan. Ok, ok, ok. Hey dad, dad, dad. Hey, what do you think? Ah, tan perros, mijo. A ver, a ver, a ver. Ponte el dedo. My toes right here, my toes right here. A ver, a ver, a ver. Can you feel it? Quédate guaco un poquito para ver cómo te quedan, ok? Ok, ok, ok. Ah, qué guapo, mijo. Como su padre. A ver, a ver. Un 360, mijo. Andale, mijo. Te ves bien, a ver. Allá, corre para allá. Y para atrás. Rodillas altas, a ver, high knees, high knees, mijo. Ahora corre para el carro. Let's see how fast I am, you're smart. Vámonos, papá. Papá? Vámonos, mijo, vámonos, mijo. No trajan la cartera, mijo. No tengo dinero, vámonos. Ok, but we didn't even buy them. No te cuerdes, mijo. Este es un especial. Este es un dinero en año. Este es un dinero en año. Vámonos. Oh, yeah, 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 yeah. Yo voy, yo voy. Seren 399. Opá, on special. Ha, ha.